Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre cargada, un rogar en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero. Aunque no llegues primero, un caballito guerrero, que no coro por dinero, un palmar, un rechuelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus venas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.